...limpio, que dirige un partido limpio y que aspira a gobernar un gobierno limpio. Me he quedado estupefacto con esto. Ojalá me pueda informar y espero tener información, ¿no? La Guardia Civil ha detenido a un ex-accesor de José Luis Ábalos en su etapa en el Ministerio de Transportes y acusan de una trama corrupta durante la pandemia. Cobraban comisiones ilegales por la compra de mascarillas para administraciones públicas. No sé. Hay un gobierno limpio, liderado por un partido que practica la ejemplaridad. Porque hoy hay un gobierno ejemplar y un presidente limpio. ¡Limpio! Sin tacha de corrupción. Es que me cuesta creerlo. Este es un gobierno intachable, limpio, autónomo frente a los poderes económicos, que defiende el interés general, no el interés de una élite. No tengo ni idea. Es que me he enterado. Buenas noches, amigos, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Lo cierto es que ya lo han escuchado a Pedro Sánchez. Un gobierno limpio. Somos un partido limpio. ¿Cómo se puede ser tan cínico? El partido más corrupto de Europa. El partido que más ha robado a todos los españoles. El partido de los ERE. El partido de Tito Berni. El partido de Coldo. Es un partido limpio. Es que me río y me río. Pero no me reiría, amigos, no me reiría si esta gente, por culpa de esta gente, no hubieran muerto muchas personas. Por culpa de la corrupción que forma parte del ADN del Partido Socialista, no hubieran muerto miles y miles de personas en la pandemia. Un partido socialista que nos dejó con los pantalones bajados en la pandemia por no proveer lo que todo el mundo ya sabía que iba a pasar. Y no solo eso, sino en un momento donde los ancianos morían en las residencias. En un momento donde los médicos tenían que ir con bolsas de plástico. Los médicos y los enfermeros morían. El Partido Socialista metía las manos en la caja y dejaba sin equipos y sin material a los enfermos y a los sanitarios. Y mientras tanto, presume de un partido limpio. Por favor, deje ya de tomarnos el pelo a los españoles, porque usted no tiene nada limpio. Ni siquiera su tesis doctoral, que es más negra que el calvón. Llegó en esas primarias utilizando el puchero, siguió utilizando el puchero y ahora sigue utilizando la inmoralidad típica de un sátrapa como es Pedro Sánchez. Pero amigos, la situación es una situación que vemos a un Sánchez totalmente defenestrado. Hoy ha sido directamente arrastrado por el Congreso de los Diputados y no ha sido capaz ni siquiera de intentar tapar el caso Coldo, el caso Ávalos, el caso Sánchez, intentando echar porquería al Partido Popular. Y lo cierto es que hoy el señor Fijó le ha puesto en su sitio. Usted sabía lo del caso Coldo. Usted sabía la trama de las mascarillas. Sabía lo de los 12 millones a Canarias. Sabía lo de los 12 millones a Baleares. Lo de los 3 millones a Marlaska. Lo de los 2.500 millones de euros. Ese megacontrato, ¿dónde está Sánchez? Usted lo sabía. Porque un pobre hombre, un pobre desgraciado como era Coldo, es incapaz de poder dirigir esta gran trama. Y solo se podía dirigir o desde Ferraz o desde Moncloa. Y esto es lo que le ha preguntado el señor Fijó a señor Sánchez. Escúchenlo. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Se lo digo en nombre de todo un país consciente, por la información que tenemos, de que usted lo sabía, al menos desde hacía más de tres años. Sí, señor Sánchez, usted cesó al señor Ábalos por lo que le dijeron que pasaba en el Ministerio, pero a la vez aforó al señor Ábalos por lo que sabía que pasaba en su partido. Aquí, pues, no nos engañe ni engaña a nadie. Su secretario de organización no le servirá de cortafuegos. Esta trama surge en la cabeza de su partido, está instalada en el corazón de su gobierno y marca la partida de nacimiento de su carrera política. La caída de desgracia del señor Ábalos no le protege al señor Sánchez, le desnuda. Por eso, simplemente, nos interesa que nos aclare cuál de todas las respuestas que ha prometido el señor Ábalos en las próximas entrevistas le teme usted. Nada más, muchas gracias. Pues ahí tenemos. Usted lo sabía, señor Sánchez. Claro que, evidentemente, que lo tendría que saber. Por eso le echó. Pero la pregunta de Fijó va más allá. ¿Cuál es de las respuestas de Ábalos más teme usted? ¿Cuál es de las amenazas de Ábalos teme más Pedro Sánchez? ¿La de que Ábalos revele los negocios poco apropiados de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno en Marruecos? ¿De que Ábalos revele que el sátrapa de Marruecos sabía todo el tema de las mascarillas y podría estar extorsionándole, cometiendo Sánchez, si sabía todo esto, que se le está extorsionando un delito de alta traición contra España, a ser condicionado por Marruecos? Son muchas las cosas. Si sabía Sánchez lo de las mascarillas, amigos, ¿cómo puede mirar a los españoles? Pero a este tipo le da lo mismo. Fíjense, fíjese qué personaje tan sucio, tan vil, tan ruil, que es capaz de decir que yo he venido al gobierno para tapar la corrupción, no como el Partido Popular, no, decía para luchar a la corrupción, no como el Partido Popular quería tapar. Fíjese, el tipo de los seres, el tipo del partido del Tito Berni, el tipo de las prostitutas, la mayoría, gran parte de sus diputados que han salido en fotos desnudos con prostitutas y tomando cocaína. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Escúchenlo, amigos, porque es lamentable. Señoría, nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política y usted ha llegado al frente del Partido Popular para taparla, ¿sí? Hombre, yo les hago una pregunta a ustedes, señoría. Les hago una pregunta a ustedes. Les hago una pregunta a ustedes y a usted en particular, señor Feijó. ¿Por qué cayó el señor Casado? ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie por tapar y tolerar esa corrupción. Pues ahí tenemos a las focas aplaudiendo y Sánchez mintiendo, como siempre, que llegó el señor Feijó para tapar la trama de corrupción de la señora Ayuso. Pero, oiga, si ha tenido 20 juicios y ha salido totalmente a suelta. Pero esto, como siempre, como el calamar echa la tinta. Pongamos el ventilador y vamos a echar porquería. Pero, ojo, es que ya es un insulto a la inteligencia y una otra vez. Y esa es la respuesta. Por eso hoy Sánchez ha sido arrastrado por el Congreso. Ha sido arrastrado. Sánchez ahora mismo es un muerto viviente que va camino directamente al calameco. Y lo digo. Porque si Sánchez, si Ábalos habla, Sánchez tendrá que irse y tendrá que dar explicaciones en los tribunales. El señor Feijó le ha terminado de matar con las siguientes palabras. Tiene usted, tiene usted que decir muchísimas cosas que no tiene para poder parar la descomposición del Partido Socialista. Escúchenlo. Claro, señor Sánchez, que usted lo sabía. Mire, aún va a tener que calumniarnos mucho más para tapar la descomposición de su gobierno. No esparza a nadie lo que usted tiene debajo. Señoría, no venga usted aquí con el ventilador ni con excusas. El juez está investigando a su gobierno y está investigando a su partido. Eso es de usted, es de usted, señoría, de quien no acaba de fiarse el señor Ábalos. ¿Sabe por qué? Porque le conoce. Usted y su partido llevan días intentando hacernos creer que un personaje de su manual de resistencia, la sombra para todo, del ministro para todo, del secretario de organización para todo, y a hijado político del secretario de organización actual, el señor Santos Cerdán, no era nadie en el Partido Socialista, no era nadie en el gobierno y actuaba siempre por su cuenta. Deje de insultar la inteligencia. Exactamente, deje de insultar. Lo cierto, amigos, que hoy es un día más en esa lucha contra Sánchez. Y es que, claro, estamos hablando de algo muy importante. ¿Quién trae al señor Coldo a Madrid? El señor Santos Cerda. ¿Quién le presenta al señor Coldo a Sánchez? Santos Cerda. ¿Y al señor Ábalos? Santos Cerda. ¿Quién es el hombre de confianza de Pedro Sánchez? Desde el hombre que ha depositado su vida. Santos Cerda. Y es que Santos Cerda, Ábalos y Coldo eran el trío Calavera. Y Sánchez no es que Coldo lo conociera mejor de pasadas, no. Es que hasta escribió en su libro de él. Y como dice perfectamente el señor Fijó, es que es una trama que atraviesa en canal el Partido Socialista Obrero Español. Porque si decía el señor Puentes que tiene que demitir el señor Ábalos por responsabilidad política, tendría que demitir el señor Marlaska, porque también le dio un contrato al señor Coldo de 3 millones, la presidenta del Congreso, que también le dio otro contrato de 10 millones, el ministro Torres, que le dio un contrato de 12 millones, y el señor Sánchez, que dio un contrato por parte del señor Illa de 2.500 millones, que nadie ha justificado. Eso tendrían que demitir todo el Partido Socialista, porque todos están tringados. Y hoy, amigos, como siempre, tenemos un programa que no se lo pueden perder, porque hablaremos de esto y de muchísimas más cosas. Y además les digo, ¿me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal? Pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar el Graciano Palomo. Junto a Graciano Palomo también va a estar la señora Rubio, el señor Requena, al que se les une esta semana, a Sid Timerman, y nuestro hombre de moda, el señor Fernando Sancho, y la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Recordarles dónde nos pueden ver, en TTT de Madrid, TTT de Guadalajara, de Galicia, de Aragón, de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de las aplicaciones, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, compre un Fight TV Stick, compatible con Amazon, Google o Xiaomi. También nos pueden seguir en Estados Unidos, a través de Roku. Y el día 1, el 1 de marzo, nos podrán ver en toda Hispanoamérica y en Estados Unidos, a través de TV Libertad. Y, como no, hoy tenemos que dedicar este programa a una miembro de la Resistencia, que se llama María Isabel, que trabaja precisamente en el Centro Financiero de Madrid, y que hoy hemos conocido para ti, va este programa, Isabel. Y, como siempre digo, en redes sociales nos pueden seguir, tanto en Twitter, Facebook y YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen. Nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que está en pantalla, al 669-728673. Y vamos a empezar, porque yo creo que hay que empezar a decir ya adiós, Sánchez, adiós. Un tipo que la corrupción calcome a su partido, que la corrupción calcome a Moncloa, un tipo que no tiene mayoría, que solo puede estar ahí si Ábalos calla la boca, que solo puede seguir siendo presidente del gobierno si Puigdemont se lo permite, que solo puede seguir en Moncloa si los filotarras que mataban a sus compañeros del Partido Socialista se lo permiten, y que solo puede estar algún día más si los comunistas bolivarianos se lo permiten. Por eso, amigos, en Europa están totalmente espantados con España. Ya les han dicho claramente que no va a haber amnistía para la malversación de fondos públicos. Porque en Europa ya están investigando también el caso Coldo, porque han cogido fondos públicos de Europa para esta trama siniestra. Porque el escándalo arrasa al Partido Socialista español y no es un escándalo, es el escándalo. Es el escándalo por preferencia. Y este escándalo es un auténtico tsunami que va a ahogar al sanchismo. Es el sanchismo que nos ha traído miseria y pobreza a España. Indignidad y vileza va a ser directamente ahogado por el caso Coldo Ábalos. Porque, amigos, la última es... Se preguntaban dónde está el justificante atención de 748 millones para la compra de material sanitario a las comunidades autónomas. Y es que aquí ha robado hasta el apuntador. Se han llenado los bolsillos como hienas mientras España sangraba, mientras España se moría. Esta gente, la inmundicia moral de esta gente, hacía que mientras ustedes lloraban a sus familiares, a sus amigos, ellos lo celebraran con cocaína, con champán, con prostitutas, las comisiones millonarias que nos robaban a todos nosotros. ¿Y dónde estaban los sindicatos? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está el colegio de médicos? ¿Dónde están para protestar? ¿Cuántos enfermeros han muerto? ¿Cuántos doctores han muerto en la pandemia? ¿Por qué no tenían materiales? ¿Por qué no se podían proteger? ¿Dónde están los comegambas? ¿Esos paniaguaos al servicio del mal? ¿Dónde están? ¿Para reclamar a este gobierno infame responsabilidades por esta gestión de la pandemia y por este caso de corrupción miserable? ¿Dónde están los colegios? ¿Los colegios de médicos? que decían que iban a hacer una investigación de la mala gestión de la pandemia. ¿Dónde están? Callados. Señores sanitarios, revelense que muchos de sus compañeros han muerto para que otros se hicieran rico mientras se luchaba contra ese maldito virus. En definitiva, amigos, esto no es un caso más. esto es el caso y las amenazas de Ábalos a Sánchez pueden acabar con él. Porque lo que más teme Sánchez, ya lo han visto, la cara como cemento, lo que más teme Sánchez es que Ábalos casque, filtre, como ustedes quieran, lo que hacía a los negocios inapropiados de su mujer en Marruecos, que eso es la clave del chantaje constante según la información del señor Negri, eso es la clave del chantaje constante de Marruecos a Pedro Sánchez. Acogerle el tención. Si Ábalos, cuando cruce la línea de la imputación que la cruzará tarde o temprano, tiene valor y tira de la manta y según su entorno va a tirar de la manta, Sánchez no sólo va a caer por las mascarillas, sino por los negocios inapropiados de su mujer en Marruecos. Negocios que huelen a chamusquina según Carlos Cuesta y según el señor Negri. Y ya está bien, ya está bien la broma porque, oiga, si quieren ser presidente de gobierno, tengan por lo menos un poco de dignidad y de servicio público a ciudadano. Estamos hartos de mangantes que sólo vienen a aprovecharse de ciudadano, de esta pobre España cada día más sangrada por estos políticos de tercera y esta pobre España que se tiene que poner de rodillas porque hay un presidente de gobierno que está vendido al sátrapa de Marruecos y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. y amigos vamos a continuar y vamos a continuar y yo les digo Sánchez hoy ha sido arrastrado en el Congreso de los Diputados y tenemos un vídeo que se lo vamos a demostrar dice el gobierno acorralado en el Congreso por el caso Coldo vamos a ver como Sánchez no sabía por dónde salir ya hemos visto un poquito la verdad que la cara de cemento es inigualable pero ante tantas preguntas Sánchez ha tenido que huir escúchenlo decir que no conocía los hechos en el momento que cesó al ministro Ábalos perdió la ocasión de hacerlo y el que calla ya sabe lo que ocurre el señor Bolaños el que calla otorga señor Sánchez sin rodeos usted lo sabía y lo tapó señor ministro es usted parte de la trama de Ábalos y de este caso de corrupción del partido socialista ustedes en las instituciones las dejan como tierra quemada solo quedan rescoldos dicen que les repugna la corrupción pero rebajan las penas por la organización y amnistían a los corruptos estos días estamos sabiendo que miembros de su gobierno aprovecharon esa emergencia sanitaria que iba destinada todos los recursos a sanitarios a personal médico y a pacientes para enriquecerse de una manera irregular de un gobierno en el que anida una trama de corrupción que sacó tajada en lo peor de la pandemia y el señor Sánchez lo sabía y hoy podía negarlo y no lo ha hecho ¿cree que les parecerá divertido a las feministas que piden acabar con la explotación sexual de la mujer que en todos los casos de corrupción del partido socialista la prostitución esté presente? y ya el entonces ministro de sanidad dio prioridad a la empresa de confianza de Coldo a pesar de que vendía las mascarillas seis veces más caras y aquí no existen las casualidades es el mismo patrón que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia del partido socialista enriquecerse a base de robar pues ahí tenemos amigos un auténtico repaso tenemos al otro lado de Sky a doña Esperanza Aguirre buenas noches ¿cómo está usted? ¿qué tal? buenas noches bueno siempre en todos los casos de corrupción del partido socialista aparece las prostitutas las drogas tienen como decía este vídeo tienen siempre el mismo patrón y luego vemos a Sánchez decir que él venía a limpiar España de corrupción pero ¿cómo puede decir eso el representante de un partido que es el más corrupto de toda Europa? pues sin ninguna duda pero ellos en cambio lo dicen del Partido Popular cuando ellos tienen el caso de los seres que es el caso cuantitativamente más importante pero aquella señora que decía que su hijo podría asar una vaca con los billetes de 500 y todas esas disparates que han hecho y que yo recuerde pues aquello de Filesa Malesa Timesport el tesorero del partido socialista en la cárcel en fin y ya se sabe y efectivamente pues como dice usted muy bien el Tito Berni y este señor el portero de un no sé cómo decirlo de un para ser suave un club alterne bueno pues este es el que le recomienda a Santos Cerdán actual secretario de organización a Ábalos que entonces sea el secretario de organización para que lo tuviera bien cerca usted cree que lógicamente esto no lo hace un un portero un machaca de un club alterne sino que según vemos están implicados muchos ministerios que este caso de corrupción llega directamente o afecta o atraviesa directamente a Ferrat vamos a ver yo lo que creo es que el que habla tanto de la fachosfera pues hay que hablar de la coldosfera que eran los que iban en el Peugeot cuando echan a Pedro Sánchez del partido socialista por hacer trampas y tener unas urnas escondidas detrás de unas detrás de unas cortinas cuando estaban eligiendo a quien sería el nuevo secretario general y le tienen que expulsar del partido él decide que en su coche se va a ir a dar la vuelta por España y quiénes son los cuatro que van en la coldosfera la banda de los cuatro quiénes son pues Coldo el portero del del puticur vamos a ver Ábalos Santos Cerda electricista de un pueblo de Navarra y oye y el puente me echivan por aquí electricista no, no, no y el mismo Sánchez eran cuatro los cuatro de la coldosfera pues esos son los que están en este momento bueno pues yo creo que después de lo que ha ocurrido pues yo creo que están en guardia por lo que les puede ocurrir también Pedro Sánchez no hay más que ver la ira con la que contestaba hoy en el Congreso a la pregunta que le hacía Fijo ¿Usted qué más cree que teme Sánchez de Coldo? Que hable de como han dicho algunas informaciones de los de los movimientos o de los negocios poco apropiados de su mujer en Marruecos junto a su esposa o que directamente le implique en el tema de las mascarillas No lo sé no tengo ni idea lo que sé es que aquí hay una corrupción terrible que no se limita solo a las mascarillas hay grandes ayudas a compañías aéreas y hay sobre todo que todavía no hemos conseguido que nos digan que contenían las maletas de Delsi porque yo al señor Ábalos con el que coincido en un programa de televisión se lo he preguntado dos veces y no he conseguido que me lo diga y esas maletas parece que las cogió Coldo eran 40 maletas que contenían porque se admitió que Delsi cuya entrada estaba prohibida en Europa estuviera en barajas y por qué razón estaba ahí el ministro de transporte Coldo cuando el que acompañaba a Delsi que era el ministro de turismo ni siquiera se bajó del avión por si acaso de todo eso nos tienen que informar o que la investigación del senado nos informen de todo esto el Partido Socialista pierde otro diputado se le complica todo cada vez más la amnistía de nada pero vamos hombre no se crea usted eso usted cree que esto no va a ser definitivo para Sánchez de ninguna manera el señor este Ábalos que desde toda su vida desde muy pequeñito bueno primero fue comunista luego se fue a Colombia estuvo con las Farc luego volvió y se pasó al Partido Socialista como muchos comunistas entonces pero este no va a cambiar ya lo ha dicho va a votar todas las leyes incluida la amnistía lo que pasa que tienen una cosa razón el señor Ábalos el partido no es quien para decirle que deje el escaño en España está prohibido el mandato imperativo lo que el escaño no le pertenece al partido aunque España se haya convertido en una partitocracia el escaño pertenece a los electores en este caso a los de Valencia que eligieron al señor Ábalos por doña Esperanza como siempre un placer tenerla aquí en el mundo al rojo reciba un gran abrazo un placer muchas gracias por tenerme nada un placer y vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro próximo invitado con nosotros está don Graciano Palomo buenas noches don Graciano que tal profesor Ángel un placer estar aquí de nuevo luego hablaremos del libro que están viendo todos ustedes aquí eso y poder que son va a hablar digamos desde los últimos 40 años del partido popular 50 años muy interesante porque yo me acuerdo el otro libro que trajo aquí que hablaba de lo de Casado fue además un éxito en ventas y yo creo que nos dejó a todos muy claro lo que pasó esos días fatídicos sí bueno en realidad he visto como Sánchez se aferra a un clavo ardiendo en un tema que en cualquier país serio del mundo libre incluso del esclavizado hubiera dado ya con sus huesos en no voy a decir en la cárcel pero sí en fuera del poder y no fue así es decir a Casado lo echan porque no ganaba y porque cometía muchos errores y porque además se puede decir ahora que está tan de actualidad quien le pasa la información sin membrete al secretario general Teodoro García y Egea es Félix Bolaños y entonces a partir de ahí montan ese Tiberio en Sánchez como en casi todo no lleva ninguna razón ahora entiendo es humano que está las llamas empiezan a subirle por la entrepierna y esté absolutamente asustado con este caso que yo creo que sí ¿Puede ser el caso que acabe de una vez por todas con el Sanchismo? Yo creo que sí pero depende de los jueces de los fiscales de la policía de Ábalos y también de la oposición porque claro es un tema gordo implicados ministerios de Estado y hay una cosa en la que decía Esperanza Guillermo que lleva toda razón a mí me parece mucho más grave y presumiblemente más elevado el número del Jurdó en las maletardes de Elsi y yo creo que ahí es donde Ábalos puede ser como Sansón tirando del tinglao ahí muere Sansón con todos los filisteos ¿Lo hará? No creo tampoco yo tampoco lo creo está deshecho por lo que se le ve pero hombre no venga usted aquí en plan lacrimógeno que usted es bastante cuatrero no hombre no ven es una cosa patética porque una una sombra que la tengo detrás que me presiona mucho pero después de eso lanzó una coza pero hombre no es decir tú estás quieres quieres ha tenido una vida personal que en eso llevan razón los americanos no se puede entregar el gobierno de un país a alguien que no sabe gestionar su casa en eso los americanos son tal cual pero claro viene aquí que dice no quiero pasar como un corrupto pues si no quieres pasar como un corrupto pues no haberla hecho porque claro es que todo esto para los telespectadores es que está habiendo una orgía de informaciones y esto es muy sencillo muy sencillo ganan Ábalos fue decisivo el 1 de junio del 18 para que derribar a Rajoy que cambia abruptamente la historia de España y ahí se entrega en sus pechos Sánchez le da todo el poder entonces a partir de ahí todo 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 viene de lógica todo como no se va a enterar Sánchez se llamarlo cesó como no se va a enterar Ábalos de lo que hacía en la Scolari a ver coño no insulten nuestra inteligencia entonces esa es la cuestión esa es la cuestión vamos a continuar porque lógicamente Ábalos plantó a Sánchez en el Congreso dice el PSOE me lanzó un nórdago público porque no acepté irme sin más claro el Partido Socialista estaba jugando con fuego le hace un ultimátum de 24 horas y dicen que dimita por responsabilidad política claro por responsabilidad política tendría que dimitir Sánchez Marlaska Puente Torres Armengol etcétera etcétera si bueno yo creo que eso vamos a ver esto también vamos a ver cosas muy tremendas ya lo anuncio pero este episodio también lo que ha venido a poner de manifiesto es que Sánchez es un tigre de papel es un líder de hojalata o sea le pone un nórdago a Ábalos y Ábalos lo acepta y se la gana entonces a partir de ahora ha enseñado el camino a muchos porque todo el mundo este tío es el gran decapitador de todos como te muevas de líquido como no sé qué tal cual pero ha llegado este personaje atrabiliario y ha dicho no, no yo me quedo es verdad que tampoco es creíble las cosas que dice Ábalos pero bueno esta queda porque tiene siete hijos tres mujeres y voy a hacer una pregunta a ver a ver si se la hago de la forma que usted me pueda responder no hay preguntas indiscretas las indiscretas son las respuestas efectivamente usted cree que en un momento en toda esta trama y esto siempre supuestamente y es digamos ciencia ficción porque no tenemos los datos pero usted cree que en esta trama donde bueno hay millones por un lado están los negocios como dicen algunos poco apropiados de la primera dama en Marruecos también los negocios de Tito Berni que eran negocios internacionales etcétera que le dice Sánchez oye que hay de lo mío y el otro le dice oye tú ya te estás lucrando aquí y aquí y esto siempre diciendo presuntamente déjame déjeme en paz y Sánchez le dice mira aquí tiene que haber para todo porque esto de la trama de las margarillas estamos hablando de millones y millones de euros solo el megacontrato de sanidad son 2.500 millones de euros puede que en un momento chocaran ellos en esa trama no yo no lo sé pero yo no es verosímil no es verosímil porque es verdad que el poder Sánchez se lo debe a Ábalos pero ya han pasado 5 casi 6 años y el otro levita o sea que no va yo creo que en el fondo le desprecia a Ábalos le utilizó de matón y los matones acaban siendo devorados eso es lo que creo es verdad que se ha dicho tantas veces no la primera dama no la segunda dama pero la primera dama es la reina que se ha dicho mucho de Begoña Gómez y tal cual y no dicen ni mu se callan como tal porque hoy mismo tampoco responden usted tapó pero usted vino ahí porque a Casado le echaron es decir estamos acostumbrados a esto lo cual yo creo que incluso con alguna otra intervención que he tenido en su programa siempre he dicho que nos enteraríamos de cosas tremendas una vez que abandonen el poder usted cree que una vez que abandonen el poder va a haber material para llevarla ante los tribunales a este gobierno es probable es probable y posible o posible y probable si tiene valor el partido popular claro porque eso es otra bueno si los tribunales vamos y dependerá del poder ejecutivo eso es evidente pasa que los partidos sobre todo si son de derechas cuando llegan al poder no quieren saber nada es decir bueno vale y ha sido un error corramos un estúpido velo un estúpido velo pero eso eso los próximos que venga si es que vienen deben tener cuenta de lo que les ha ocurrido a los anteriores entonces creo que eso es un error pero no es un error solo de punto de vista de la táctica electoral o de sus intereses no es que el país tiene todo el derecho España la nación española los españoles los contribuyentes tienen derecho a saber que se ha hecho con su dinero y que se ha hecho desde el poder entonces no solo digamos para dar el caso más paradigmático es el de Rajoy le dejaron a España en ruina al día siguiente tuvo que apretar el cinturón a la gente y no lo dijo siquiera yo se lo he preguntado muchas veces y se lo he dicho pero hombre presidente ¿cómo has hecho? no porque entonces íbamos a asustar a los inversores ¿pero tú crees que los inversores son tontos? los inversores sabes que España Zapatero la dejó en la ruina o sea son un desastre en fin y como cosas que que describo en el libro respecto a la moción de censura moción de censura en el fondo no la quiso parar Rajoy la podía haber parado perfectamente que era recusando en la legitimidad al magistrado de extrema izquierda José Ricardo de Prada y no lo hizo vamos a continuar porque atención esta noticia que dice la alianza de Ábalos con Iglesias preocupa en Moncloa dice son amigos y suman cinco diputados decisivos señor Graciano ¿usted cree que esos cinco diputados van a extorsionar a Sánchez como extorsionan los siete de Waterloo los siete de Bildu los de Esquerra Republicana que a Sánchez le ha surgido otro frente más con el cual va a tener que negociar uno a uno o Ábalos y los de Podemos van a ser muy sumisos? Podrían yo no dudo pero en cualquier caso es otro elemento más para un jefe de gobierno patriota y que le interesaran los intereses generales de la nación más que los suyos para disolver es otro elemento más porque eso es decir ¿cuál es el panorama que se le presenta a Sánchez? Tenemos un panorama por un lado un chantajista prófugo de la justicia y por otro lado un presunto corrupto prófugo al grupo mixto oiga es acojonante no me lo negará no hay otro país en el mundo libre que ofrezca este espectáculo claro tampoco otros como negociar con los secesionistas usted se ve a Downing Street negociando con los secesionistas escoceses o al presidente Macron negociando con los secesionistas corsos o al canciller Sol negociando con los secesionistas bávaros a ver es que esto no se le ocurre ni al caso la manteca con el dedo esto será un argumento más para disolver esto es insostenible en lógica y en puridad democrática ¿Quiere usted que este año habrá elecciones? Si esto se tuerce no tengo la menor duda si esto se tuerce y va más que depende de quién depende de un juez y de la UCO y de Ábalos si Ábalos lo tiene muy fácil oye como me has estado jodiendo ahora te vas a enterar pero cuéntelo es decir si eso se va a saber todo porque la información que yo tengo de hoy mismo es que los que está llamando el juez que antes fue policía el juez Ismael Moreno que es el instructor de esta causa antes fue policía ojo o sea que sabe para dónde se da la información que tengo digo que a todos los que está llamando producen detritus amarillo están cascando están muy mal entonces porque es lógico la Audiencia Nacional claro hay que decir que ahora mismo estamos en secreto de sumario bueno han levantado alguna cosa han levantado alguna cosa pero vamos secreto de sumario pero yo el problema es que se van el Ábalos en concreto se agarrará a que no le él dice que no aparece en el sumario no es verdad sí aparece pero no se le imputa nada de momento pues no es el momento procesal de momento entiendes y eso de quedarse con el escaño por el tema del fuero yo lo considero un error porque es un error el aforamiento lo único que tiene de ventaja es que teóricamente te va a ver un juez superior o sea un juez formado con años y y probo que ha llegado al Tribunal Supremo pero en lo que es el momento procesal es un hándicap porque no tienes a quien recurrir no sé si me explico sí que es el Tribunal Supremo claro entonces ya pues ahí tienes que ir a Estrasburgo una vez de que haya sentencia antes yo creo que no entonces esa es la cuestión el Partido Socialista debería haber movido ya ficha es verdad que se empieza a notar ya mucho contestatario y gente y tal y cual pero es que le han permitido demasiadas cosas a Sánchez le han permitido demasiadas cosas es verdad que él se conduce como un sátrapa y tal y cual pero mira el hecho cierto Ábalos habrá robado no habrá robado ya sabemos que es un un cuatrerillo y que le gustan las noches y cosas de esas pero le ha plantado cara le ha plantado cara esa es la primera vez que le plantan cara a Sánchez desde dentro del Partido Socialista pero atención que el caso Col lo salta a la Unión Europea y pone en jaque a Armengol y otros contratos sufragados por fondos europeos una semana después de la detección de Koldo García y otras 20 personas por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus sigue sin atisbarse la dimensión exacta del escándalo para complicar más un caso ya de por sí enrevesado por los cargos y administraciones implicadas las alarmas han saltado en Bruselas por la posibilidad de que las compras de mascarillas por parte de la trama se ha hecho con fondos europeos en caso ha desembocado de momento con la salida de ávalos del grupo parlamentario socialista y su integración en el grupo mixto negándose lógicamente como todos ustedes a salir pero la comisión europea se ha puesto ya en contacto con las autoridades españolas para determinar si los 53 millones de euros concedidos a soluciones de gestión ha involucrado fondos europeos pues hombre de momento si hay involucrados fondos europeos que son los del gobierno de Canarias que iba a pagar con fondos de Canarias paró el pago para darle fondos europeos o sea que ahí ya ya hay por donde enganchar Europa es una deriva muy peligrosa para Sánchez y para Armengol yo creo que la situación de nada menos que la tercera autoridad del país está en entredicho porque las informaciones que se están publicando sobre hechos ciertos y sobre gran parte del sumario la conducen directamente a que tenía que ser relevada porque Europa va a entrar en juego y Europa en ese sentido sobre todo con dinero son palabras mayores y todo parece digamos que fue así los fondos europeos no eran para eso y sobre todo para hacer trapisondadas y es que estos se creían que eran inmunes a todo y que como llevaban cinco años haciendo bueno cuatro años tres años tropelías pues que aquí se les iba a permitir absolutamente todo digamos que en ese elenco de cuatreros la galería del cuatrero digamos está yo creo la más amenazada es Armengol después bueno y Santos Cerdán después viene el ministro canario este Torres y después viene Marlaska y Puente o sea que se le puede caer todo el gobierno se le puede caer todo el gobierno y sobre todo yo creo que lo que sería un un golpetazo enorme de un camino sin retorno sería la caída de la presidenta de la cámara ¿por qué cree usted que Armengol es la más débil en todo este puzle? es la más débil porque las informaciones que conocemos es que no tienen vuelta de hoja es decir ¿cómo que no tienen vuelta de hoja? explíquelo usted mejor ¿cómo? te lo explique un poco mejor lo que no tiene vuelta de hoja vamos a ver los datos que conocemos es que siendo presidenta de Baleares urdió una trama para cambiar falsificar papeles buscar de aquí de allí no sé qué pum pum de acuerdo ella acepta comprar eso porque le llama Ábalos la llama Ábalos y Ábalos es el todopoderoso y tal y cual entonces hace todo un cambalache como se le han hoy el diario del mundo que es el que está siguiendo esa esa trama con más tal cual y entonces cuando dice bueno es que yo se lo pedí no, no, no no seas mentirosa o sea que ella sabía que había ilegalidades entonces cuando pierde las elecciones y se va se asusta se asusta y empieza a decir que ya había pedido la restauración de ese dinero no seas falsa porque además lo hiciste cambiaste el sistema para los fondos europeos para cobrar lo de los fondos europeos pero yo creo que está en una posición debilísima Barlaska ha dicho que él lo aceptó porque le llamó el que mandaba que era Ábalos y Torres supongo que va a decir exactamente lo mismo ¿entiendes? y Puente pues que era otro de los mandaba a Ábalos porque Sánchez le dejaba que mandaba claro que él mandaba en el partido y mandaba en el gobierno a pesar de que no era vicepresidente eso lo sabía todo el mundo y además con la chulería que le parece así tipo torrente que le caracteriza porque era una imagen patética ahora está calladico pero si tú te has cargado pero si se cargó al jefe a un coronel jefe que no sé si lo sabe la gente se cargó a un coronel jefe que era el jefe de seguridad del ministerio de fomento de transportes con un amigo y puso en un amigo de jefe de seguridad a un amigo de Coldo de la Iscolari para no dar pistas sobre el tema de la del Seagate de su viaje a Barajas o sea quiero decir que era el que mandaba el número dos del partido era Ábalos y el número dos del gobierno era Ábalos la Carmen esta que han hecho ahora presidenta del consejo esa no mandaba nada era Chis Garavís y todo el mundo sabía en el elenco del partido socialista y en el elenco de la mayoría de la censura que mandaba era Ábalos y él se conducía así con ese poder vamos a leerle esta última noticia porque yo creo que es importante dice Sánchez ya es un chiste malo a ver si no lo ponen en pantalla bueno no lo ponen ahí lo tenemos usted cree que Sánchez ya es un chiste malo que ya está totalmente amortizado que como usted ha dicho muy bien si la oposición no hace de las suyas este año tiene que caer bueno es un yo yo añadiría es un chiste malo puntos suspensivos con el poder en sus manos no nos engañemos de esto o sea tiene el poder en sus manos y lo ejerce sin miramientos y no repara en gastos es decir que ya lo conocemos se ha vuelto todavía un elemento muy peligroso muy peligroso ¿hasta qué punto puede ser Sánchez peligroso? ¿hasta dónde puede ser el límite? ¿puede directamente romper el Estado de Derecho y llevarnos a una situación de transición a una deriva totalitaria? bueno vamos a ver si el Estado de Derecho es legislar y gobernar de acuerdo con la Constitución y las leyes hace tiempo que se ha adaptado pero ¿cuántas veces le han declarado inconstitucional leyes o no sé qué? la primera medida que tomó que fue nombrar a una tonta del bote administradora única de RTVE fue declarada inconstitucional los estados de alarma inconstitucionales el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado inconstitucional pero si esto de inconstitucional la liquidación del coronel famoso de los Cobos contra Derecho pero si lleva quien se sabe a Marlasca los estacazos que le han dado o sea que quiero decir ¿hasta dónde? pues hombre pues por seguir por ese camino y sobre todo que tiene también la caja o sea que la verdad que la caja tiene telarañas pero todavía puede haber más telarañas quiero decirte que un presidente en estas circunstancias y cómo se ha dirigido él hoy porque usted con una ira se ha convertido en un tiempo muy peligroso por eso hay que hacer un llamamiento a Avalos si te queda un mínimo de dignidad y de patriotismo canta Avalos pues ahí lo tenemos amigos las palabras de nuestro querido Graciano Palomo que luego hablaremos largo y tendido de ese libro que se llama Éxodo Éxodo y Poder es la jugosa crónica de la historia de medio siglo del Partido Popular no se lo pierdan amigos porque va a ser la mejor parte del programa pero mientras tanto mientras tanto pues algunos ya están saboreando las mieles del fin del sanchismo y están pensando pues en celebrarlo y tomar a lo mejor pues una copa de más ¿qué es lo que pasaría ese día? pues que luego al día siguiente uno se levanta con una terrible resaca y un dolor de cabeza terrible pero nosotros se lo hemos dicho no tengan más dolores de cabeza ni más resaca porque tenemos está de tos la bebida que acaba con esos terribles dolores de cabeza después de tomar una copa de más ¿y dónde puedo encontrarlo? pues lo puedo encontrar en naturehouse.es o la tienda más cercana o llamando al teléfono que viene en pantalla el 918331335 está de tos y olvídese de resaca y nos vamos amigos nos vamos a publicidad pero no se me vayan porque a Sánchez se le pone muy fea la amnistía atención que Europa no tragará con la malversación ya son dos no tragará con la malversación no tragará con el terrorismo y si la amnistía se le pone fea como está esto amigos esto es ir poniendo piedrecitas 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 hasta que se derrumbe el sanchismo se lo vamos a contar todo después de publicidad no se me vayan no se me vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita tenemos la solución les presentamos Space Triangles un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor miren su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos cualquiera puede hacerlo y como son muy resistentes la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario en solo unos minutos cambié su aspecto por completo ahora puedo ir de compras otra vez además pueden usarlos en cualquier percha sin importar si son de plástico de madera de metal incluso las de terciopelo el secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil también son muy prácticos para colgar bolsos cinturones o cualquier tipo de complemento solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor pero esperen que esto no es todo si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis ya saben dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión así que no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol